Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a una nueva receta navideña Hoy vamos a hacer panetones de chocolate, quédate que empezamos Aquí tenéis los ingredientes, pero en la cajita de información lo tendréis todo escrito y detallado Necesitaremos 500 gramos de harina de fuerza, 190 mililitros de leche templada, 100 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, 3 huevos talla M, 25 gramos de levadura fresca y 200 gramos de pepitas de chocolate Aquí tenemos harina de fuerza, 3 huevos, las pepitas de chocolate que hicimos caseras, que os dejaré la etiqueta aquí arriba para que vayáis al vídeo Leche templada, la mantequilla casera que hicimos a temperatura ambiente, azúcar, levadura fresca, 25 gramos y una pizca de sal Ahora en un bol o en el bol de la amasadora o batidora que vayáis a usar, vamos a echar la harina El azúcar La pizca de sal Y vamos a mezclar todos los ingredientes secos Ahora con la leche templada vamos a diluir la levadura fresca La leche no puede estar muy caliente porque si no mataríamos el fermento de la levadura Y con una cuchara lo mezclamos para que se deshaga y se integre todo bien Cuando la levadura esté bien disuelta lo que vamos a hacer va a ser reservar la leche para utilizarla después Ahora lo que vamos a hacer va a ser batir los huevos como si fuera para una tortilla Cuando estén batidos lo que vamos a hacer es reservarlos para utilizarlos después Ahora en el bol yo lo he puesto en esta batidora que tengo que también es amasadora Con la harina voy a añadir la mantequilla Los huevos batidos La leche con la levadura disuelta Y empezaremos a amasar Si no tenéis este tipo de máquinas lo podéis hacer perfectamente a mano Con mucha paciencia y mucha maña Si tenéis este tipo de máquinas os recomiendo que os ayudéis con una lengua Y vayáis despegando toda la harina que se está pegando en las paredes Para que se integre todo bien y crear una masa uniforme Ahora vamos a colocar la masa en el mármol o en la zona de trabajo donde vayáis a hacerlo Y vamos a empezar a amasar Como veis la masa se pega un montón Pero no os preocupéis porque conforme vayamos amasando Poco a poco se irá endureciendo la masa Si que es verdad que hay que tener mucha mucha paciencia El panetone es a base de amasar, amasar y amasar Después de unos 7 o 8 minutos amasando Poco a poco va cogiendo más cuerpo la masa Pero la verdad que cuesta un poco Pero bueno luego tendremos la recompensa de que va a quedar un panetone Súper, súper esponjoso y súper rico Con una paletita de estas de panadero Lo que voy haciendo es recoger toda la masa que se va quedando pegada al mármol Para que no se desperdicie nada Y así poco a poco ir amasando Y ir endureciendo un poquito la masa Como veis conforme voy amasando La masa ya queda un poquito más lisa e integrada El truco que os voy a dar os sirve para cualquier masa Cuando veáis que no se endurece la masa A mucho que amaséis Hacéis una bolita y la tapáis con el bol Esperáis un ratito Y volvéis a destapar y seguís amasando Esto viene perfecto para que la masa repose Y veréis como cuando volváis a amasar Habrá adquirido un poquito más de cuerpo Esto lo podéis hacer las veces que queráis Después de un ratito amasando Le volvéis a poner el bol Y así yo lo estuve haciendo sucesivamente Hasta que con mucha paciencia Después de unos De 20 a 30 minutos amasando Ya veis que la masa ya ha adquirido Mucho más cuerpo Y ya no se pega tanto Es mucho más manejable De verdad yo sé que cuesta mucho Pero es que el panettone Completamente casero Y veréis como se nota en el resultado Hay que amasar y amasar Como veis ya la masa no se pega De verdad hacerme caso Que vale muchísimo la pena El esfuerzo de estar amasando Porque luego se nota mucho en el sabor Ahora lo que voy a hacer es Dejar descansar un poquito la masa Porque todavía se pegaba un poquito Pero como veis ya la he dejado reposar Y ahora ya no se pega nada Está completamente lisa Y uniforme Y mucho más manejable Pero de verdad Es muy importante que tengáis paciencia Y empecéis a amasar Y no por nada del mundo Echéis más harina Eso haría que se quedara Un poco más seco el panettone Cuando ya no se pegue nada En las manos Ni en la zona de trabajo Espolvoreamos un poquito De harina en el mármol Y vamos a ir Extendiendo un poquito la masa Porque vamos a incorporar Las pepitas de chocolate Como veis Yo las he hecho aquí Yo he utilizado 200 gramos De pepitas de chocolate caseras Como habéis visto En vídeos anteriores Si no las has visto Te dejo por aquí la etiqueta Para que vayas a verlo Yo he utilizado El chocolate negro Y esa cantidad Pero vosotros podéis utilizar Cualquier chocolate Y añadir lo que queráis Pasas, naranja Vamos El panettone se puede hacer De un millón de cosas Así que Ya lo dejo A vuestra elección Y a vuestro gusto En casa nos gusta El chocolate Por eso lo he hecho así Así que lo que hago ahora Es amasar un poquito Para que todas las pepitas Se integren bien Y queden uniformes Por toda la masa Y bien repartidas Ahora es el momento De fermentación Lo que vamos a hacer Es hacerle unos pliegues A la masa Como veis Yo al tener esta opción En el horno Le he puesto a 30 grados Y se me ha fundido Un poco el chocolate Pero bueno No pasa nada Ahora volveremos a tapar Y lo volveremos a dejar Fermentar otra horita más Pero yo en este caso Lo dejé El horno apagado Deciros Que si vosotros No tenéis este tipo De función Lo ponéis en un lugar cálido Tapado con un pañito Y a dejarlo fermentar No os preocupéis Porque si no dobla su tamaño No pasa nada Lo importante es que repose la masa Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es preparar el molde Yo no tengo molde de panetone Así que he cogido Un molde más pequeñito Que tengo de las tartas Y lo voy a forrar La parte de abajo La base Con papel vegetal O papel de horno Vosotros si tenéis Molde para panetone Pues bueno Se puede utilizar ese Y ahora Esto Una vez que he puesto La hoja en la base Voy a recortar Todo el sobrante Ahora voy a coger Otra hoja De papel vegetal O papel de horno La voy a doblar Por la mitad Y la cortaremos Para que no se nos quede Dos hojas Del mismo tamaño Con un poquito De aceite O mantequilla Es vuestra elección Pinto Todo el fondo Del molde Y también Un poquito Las paredes Para que ahora Cuando hagamos El doble De las hojas Se queden Bien pegadas Y no se nos estén Moviendo Todo el rato También voy a pintar Las hojitas Que hemos cortado Para que cuando La masa Tenga contacto Con ellas No se pegue Aunque de normal No se suele pegar Porque al ser papel Y vamos a ir sellándolo Y vamos a ir sellándolo Haciéndolo una bonita Pero ir sellando Bien lo que es La parte de abajo Esto va a ser Nuestra base Del panetone Vais sellando Vais sellando Así Como yo Lo estoy haciendo En el vídeo Y así Os guiáis Un poquito ¿Veis? Se queda Una bolita Muy bonita Y uniforme Y lo vamos a colocar En nuestro molde Ahora yo lo que hago Es doblar Un poquito Los papeles Que hemos puesto En las paredes Para que no Me moleste En el horno Y tampoco toque La resistencia De la parte de arriba Mientras le voy Haciendo esto A los papelitos Del molde He dejado Precalentando El horno A 180 grados Y voy a pintar Todo el panetone Con huevo batido Llega el momento De hornearlo Lo he puesto Unos 35 minutos A 180 grados En la parte de abajo Con calor Arriba y abajo Y el ventilador También depende De vuestro horno Una vez pasado El tiempo Lo he sacado Del horno Lo he dejado Enfriar Antes de desmoldarlo Y este es el resultado Estaba riquísimo Súper esponjoso Y vamos O sea No tiene nada que ver Con los comerciales Te animo A que lo hagas Si te ha gustado Este vídeo Dame un like Y si quieres Un vídeo como este Suscríbete Chao Chau 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 Chau